Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a enseñar un poco acerca de este espectacular convertidor a Smart TV Bots para televisores convencionales, para televisores LED o plasma, el cual incluye también un control o teclado Touchpad. Vamos a ver también cómo se conecta, algunas configuraciones, aplicaciones que ya incluye el TV Bots y mucho más. Así que no se muevan y continuamos con el video. Muy bien amigos, continuamos con el video y vamos con el unboxing. Vamos a destapar el paquete y vamos a descubrir qué accesorios incluye y para qué nos sirve cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Entonces de primeras encontramos aquí lo que es la cajita de TV Bots. Es un tamaño bien pequeño, muy compacto, pero con muy buenas características para este tamaño. Ya vamos a ver de cuáles nos referimos. Seguimos acá abriendo la caja y vamos a encontrar el adaptador de corriente, un adaptador de 5 voltios y 2 amperios que nos va a servir para conectar nuestro TV Bots. Vamos a encontrar un cable HDMI para conectarlo también a nuestro televisor por medio de salida HDMI. Vamos a encontrar un pequeño manual del TV Bots. Aquí nos da unas indicaciones de cómo lo debemos conectar a nuestro televisor. Y adicional trae un teclado, esto es un teclado inalámbrico, el cual se conecta por medio de un puerto USB, que aquí lo vemos. Adicional trae la batería del control. Y también trae el cable de carga de este control remoto, de este Air Mouse. Y por último encontramos el manual también en inglés de este control. Ya vamos a ver sus funciones, vamos a ver cómo se conecta a nuestra pantalla y qué aplicaciones trae nuestro TV Bots. Bien amigos, les voy a mencionar unas características principales de esta cajita de TV Bots. Uno es que la pantalla es LED. Aquí nos muestra una pantalla LED cuando lo conectamos a la corriente. Tiene un procesador o una CPU Quad Core de 64 bits. Tiene sistema operativo Android 10. Tiene una capacidad de memoria de 4 GB de RAM y 64 GB de ROM. Se puede expandir a través de tarjeta SD, aquí como vemos, hasta 128 GB. Trae un puerto USB de 2.0 y un puerto USB de alta velocidad de 3.0. Se conecta a las dos bandas de Wi-Fi, es decir, se puede conectar a través de red Wi-Fi 2.4G o 5G. Cualquiera de las dos va a funcionar. También trae un puerto de línea LAN o puerto RJ45 para conectarlo directamente de nuestro móvil. También tiene una salida de audio y video para conectarlo a televisores convencionales o televisores LED a través de este cablecito. A veces no lo incluye, pero se puede conectar también a través de ese cable. Tiene salida HDMI para conectarlo también a través de la señal de HDMI. HDMI soporta formatos de video hasta 6K. Quiere decir que si tenemos un televisor de esa tecnología, el TVBOTS nos va a poder reproducir los videos con esa calidad de video. Otras funciones adicionales que trae son AirPlay, DLNA y Miracast. Esto nos sirve para conectar nuestro móvil y hacer un efecto espejo y reproducir todo lo que hagamos en nuestro móvil en la pantalla de nuestro televisor. Vamos con el teclado que incluye este combo. Como les mencioné anteriormente, este teclado incluye un receptor USB, el cual lo trae aquí en la parte de atrás. Aquí lo podemos ver. El siguiente paso entonces es colocar la batería. Una vez instaurada la batería, podemos encender el teclado aquí por este botón de la parte de arriba. Ahí vemos que están parpadeando las lucecitas. Esta luz deja de parpadear cuando nosotros conectemos este receptor a nuestro TVBOTS. ¿De acuerdo? Este teclado lo que permite es navegar, seleccionar elementos y escribir con facilidad y comodidad. Este teclado incorpora indicadores de conexión y batería. Además tiene retroiluminación para poder utilizarlo en la oscuridad. Esta retroiluminación se activa oprimiendo la tecla FN y oprimiendo la tecla F2 al mismo tiempo. Ahí vemos que se enciende. Si la vuelvo a oprimir, cambia de color. Ahí volvemos a cambiar de color. Este teclado es 3 en 1, ya que incorpora lo que es un teclado, un mouse y un control remoto. Ya que este teclado no solamente nos sirve para este TVBOTS, sino que también nos sirve para televisores Smart TV y para utilizarlo en nuestra PC. Funciona con todo tipo de conexión USB, es decir que lo puedo conectar a través de USB 2.0 o 3.0. Esta parte de arriba de nuestro control o nuestro teclado es Touch. Cuando nosotros oprimimos esta pantallita nos sale un cursor en nuestro televisor, el cual vamos a poder manipular utilizando esta parte del control. Es de alta sensibilidad y con varias funciones. Aquí como podemos ver el ejemplo, con los dos dedos para subir o bajar la página o con los tres para llegar al final o a inicio de la página. Tiene un diseño ergonómico y muy fácil de llevar. La batería es de litio, tiene una duración aproximada de 30 días. Yo para serles sincero amigos, tengo uno conectado a mi televisor y llevo aproximadamente dos meses sin cargarlo. La carga debe ser de 6 a 8 horas aproximadamente, pero tengan en cuenta que les va a durar mucho tiempo la carga de la batería. Conectar el TVBOTS es bastante sencillo. Lo único que tenemos que hacer es conectar el adaptador de corriente aquí al TVBOTS y esto a nuestra toma corriente. También tenemos que conectar el cable HDMI, el cual conectamos a nuestro TVBOTS y después conectamos a nuestro televisor. Si el televisor no tiene salida HDMI, pero en cambio tiene esta salida, pueden utilizar un cable de audio y video, un cable de salida RCA, que es un cable como este. El cual va conectado de la siguiente manera. Lo que hacen primero es conectar esta entrada aquí donde dice AB, la conectamos y enseguida conectan estas dos entradas al televisor en los colores correspondientes que son audio y video. Que son el rojo y el blanco. Muy bien amigos, aquí ya con nuestro televisor encendido vamos a irnos a las salidas de audio y video. Y vamos a colocarle la salida HDMI o salida AB a la que esté conectada nuestro TVBOTS. ¿De acuerdo? Y aquí como vemos ya está iniciando correctamente, ese es el inicio de este TVBOTS. Ahí como vemos los gráficos de imagen son bastante buenos. Este es un televisor también LED, normalito. Pero como vemos tiene muy buena definición de imagen. Y esta sería como la interfaz de nuestro TVBOTS. Ahí vemos como una pantalla de inicio. Entonces lo que procedemos a hacer es lo siguiente. Recuerda que habíamos conectado nuestro teclado inalámbrico. Entonces vamos a navegar utilizando. Aquí vemos, ahí vemos que sale un cursor. Se ve muy pequeñito. Pero en el loguito de YouTube si lo aprecian. Ahí está. El cual yo puedo mover para cualquier dirección. O puedo utilizar estas teclas de aquí para también navegar en la interfaz. Esta es la interfaz del TVBOTS. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a configuraciones. Y nos vamos a ir aquí a red de internet. Entramos aquí a la red de internet. Y escogemos la red a la que nos vamos a conectar. Colocamos nuestra contraseña. Ya con la de internet. Aquí ya vemos en la parte superior izquierda. Ya vemos que nos aparece la señal de internet. Quiere decir que ya estamos conectados a internet. Vamos a irnos a explorar las demás aplicaciones. Entramos acá donde dice apps. Y aquí vemos también otra pantalla de varias aplicaciones más preinstaladas. Tenemos un navegador Chrome. Tenemos configuraciones. Un explorador de archivos. Nuevamente Play Store. Nos aparece Netflix. Actualizada a esta versión. A Android 10. Aquí encontramos para reproducir música. Kodi. Para configurarlo de pronto para ver canales de televisión. Les voy a recomendar mucho esta aplicación. Que se llama My Family Cinema. Es una aplicación totalmente gratuita. En donde vamos a encontrar películas, series, documentales. Yo ya la he probado. Y es totalmente gratis. Como vemos. Habíamos hablado anteriormente. Vamos a entrar al sistema. Para ver las preferencias del dispositivo. Aquí podemos cambiar lo que es la fecha y la hora. El idioma. En caso de que el T-Bots esté configurado en otro idioma. Y ver un poco como de la información del dispositivo. Todo eso lo estoy haciendo a través del teclado Toast Pack que incluye. Como podemos ver. Es demasiado fácil y rápido escribir. Cualquier cosa que estemos buscando. Para los interesados en este producto. Pueden ingresar a nuestra página web. www.colmetechno.com Y hacer su pedido para pagar en la puerta de su casa. Pago contra entrega. Pueden pagar con tarjeta de crédito. Débito, PSE, efectivo al otro. Entre muchos métodos de pago más. Aquí pueden encontrar nuestros últimos lanzamientos. Ofertas. Tenemos envíos gratis. Desde 60 mil pesos en adelante. A nivel nacional. No olviden suscribirse a nuestras redes sociales. Y eso sería todo amigos. Por el día de hoy. Nos vemos en un próximo video. Abrazos para todos. No olviden suscribirse a nuestro canal. No olviden suscribirse a nuestro canal.